¡Suscríbete al canal! Si ayer estuve contigo, nunca fue por amor Fue por un desengaño que tuvo mi corazón Si ayer estuve contigo, nunca fue por amor Fue por un desengaño que tuvo mi corazón Siento una fe en mi alma, hay un dolor en mi pecho Prometí a no tomar Prometí a no beber Sin embargo estoy aquí, sentado en una mesa Pidiendo cuatro cervezas Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo de ser un tonto de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor ¿Por qué preguntas por mí? Si lo nuestro terminó ¿Ya para qué hiciste? Si somos imposibles Muchas veces te rogaba Que volvieras para amarnos Pero fuiste Chicas de mi barrio Que a mí me persigue No puedo quererlas Porque a ti te amo Linda, morenita Dueña de mi vida Eres el reflejo lunar de mis ojos Eres el reflejo lunar de mis ojos No volveré, no volveré Junto a tu lado no volveré No volveré, no volveré Junto a tu lado no volveré Solterito, solterito Todo el tiempo quiero estar Solterito, solterito Todo el tiempo quiero estar Yo no quisiera casarme Por gozar mi soledad Yo no quisiera... Por tu celos se acabó el amor Por tu celos, por tu celos Por tu celos se acabó el amor Por tu celos, por tu celos Por tu celos terminamos Yo no sé, yo no comprendo Hoy es quizás la última vez Que nos sentamos juntitos los dos Aunque me pidas mil veces volver Tenías otro, yo no puedo entender Gracias por ver el video Y no me pides No me pides Y no me pides Y no me pides ¡Suscríbete al canal!